Yo estaba quieto. Hola y bienvenidos fans de The Via Games, soy Leviator y estamos aquí, por ahí no, estamos aquí en Ciencias, Letras y Pan un día más en el Nether, encerrados como estamos, así que nada, espera, píllame la mesa de grafteo. ¿Y ala tú, perro? Ay, vale. ¿Qué es eso? ¿Es qué? ¿Esa piedra ahí? ¿Qué piedra? No me empujes, cabrón. No, no, no te estaba empujando, es de la 1.0, es de una nueva versión, es esa que es así como de fuego, eso es piedra ígnea, si pasa por encima te hace daño. Si usa para trampas de moss y tal, pica tú que yo casi no tengo pico ya, pero sirve de entrenado y una poca mierda, nos estamos quedando sin picos creo yo. Ay, tengo de hierro. No, no usas el de hierro, no usas el de hierro. No, 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 no Sí, sí, no, vamos a volver, vamos a volver, tranquilo, vamos Apelo, Ángel, apelo No, apelo no, pilla lo básico Espera, 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 espera Tú relájate, escucha, relájate Voy a hacer un montonazo de picos Eso sí, eso sí es verdad Y coge agüita Toma No, el agua en el nether no funciona, no lo sabías Pero ese que no funciona es normal Entonces, ¿qué coño dices de agua? Va, vámonos Toma, toma, tengo picos ¿A todo esto? ¿Por qué no movemos el portal Al castillo ese? ¿Castillo? Ah No ¿O hacemos dos portales? ¿Hacemos un portal ahí? Pero eso es una tontería ¿Para qué quieres dos portales? Te callo ya, coño ¿Para qué quieres dos portales? ¿Qué uso le puedes dar a dos portales? ¿Yo qué sé? ¿Has pillado comida? Tengo comida allí en el nether Ya, en el nether Está en un tupper Pues sabes que quizá ni llegamos, ¿sabes? ¿Tienes la marca de la muerte? ¿Se te ha guardado? Hostias En teoría se te... Mira, yo sí que la tengo Yo sí que la tengo, ¿eh? ¿Me sigues? Sí ¿Seguro? Sí ¿No estás? What the fuck? Me sale que estás a mi lado Pero no te veo Ah, no te veo ¿Me estás viendo o no? ¿Josema? Gilipollas, voy por arriba Ah, jopes Que tonto eres No, que tonto eres tú Por no entenderlo Ostras, un ogro de fuego Vamos a meterle Cizaña Pero tú ves tu marca de muerte, ¿eh? Sí Ah, vale Venga, va A ver cómo te las arreglas Para pasar Sí, sí No, está bien Tío, pero estás hablando por un experto montañero Ya ves Ve caminando Luego me hago TP Voy a pillar la piedra esta ¿Se puede pillar? ¿Se puede pillar para empezar? Sí, sí que se puede Pero me hago daño o algo No Si la tengo en la mano No, pero si paso por encima Sí que me hago daño Pues hace daño Hace daño por Es como Como que Como el mismo daño que tienes quemándote Pero No es por ahí Ah, bueno, estás pillando eso Es el mismo daño que tienes quemándote Pero no No combuste Ayúdame Quita todo lo que puedas Estoy quitando esto Eres un mierdas Cada loco con su tarea Cada loco con su tema Cada oveja con su pareja Cada mochuelo a su olivo Hay un gas disparando, ¿verdad? No Es que estamos en fallas Eso iba a decirte Digo O hay un gas disparando Y se han adelantado las fallas Porque todavía no es mi Haga Ostras Pero corre Míralo 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 Hijo puta Que escondió esta Pues yo no tengo arco O sea que hay que meterle a A palos Ah, se ha muerto Se ha muerto Normal La habrá pegado No, el fuego Esta cosa le hace daño Esto está bien si rodea En vez de foso En vez de agua en el foso Metes esto Ay, ay, ay Ostras Ostras Gracias por avisar Ven a el nether Si cuando estés en el nether Avisa y te hago TP Cosema Dominica, dame un besito Coño, pero de esa forma no Jope, que pesado eres Con la tipa esa, eh Va a acabar en el burdel Te lo digo yo ¿Qué burdel? ¿Tenemos hecho un burdel? No Necesitamos un ¿Cómo se llama? Una paridera Un procreatorio ¿Qué dices? Un hospital No, que coño Tenemos que meterla Todas en un zulos Y tenemos que rodearnos Para tener ¿Qué? 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 Así no funciona esta mierda Tío Ay, mis grapas En este Minecraft Las mujeres tienen derecho Derechos Y esas cosas Ay ¿Qué dundo es? Cuenta Cuenta chistes De los que él mismo Se ríe No, no vayas Hacia delante Que te quemas ¿Dónde está mi muerte? Eh, espera Está ahí ¿La ves? Por aquí Por ahí Ahí Está para allá Ve hasta luego Que nos sigue ¡Mírala! Es que es un Vamos lomos de la mantícula Escucha, escucha Podemos pasar por aquí Josema Ven aquí ¿Dónde estás? Ya estoy camuflado ¿Dónde estás? Soy uno con el entorno Mierda Mierda Vamos por aquí Si atravesamos Será un lugar más seguro O sea, es el camino más seguro Quiero Quiero ir a Glowstone Pero que Glowstone tenemos Ya de sobra Y más que ten Dame un pico 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 Toma tres Ahí he quedado en tres ¿Qué estás? ¿Qué estás pillando? Soy un puto estratega No tenemos antorchas tampoco Por cierto Por suerte se me Se me pone automáticamente Otro pico Bueno, se me rompe uno Y he hecho un borrazo Así que bien ¿Dónde estás? Es que te pierdes Es que te pierdes tú solo Es que no me he perdido Coño Cuando yo necesite tú a ayudar Te pediré un puto TP Pero eso no es así Tienes que estar conmigo Siguiéndome Tenemos que vivir aventuras juntos Nos queda uno por su lado Ya no Ya no estás conmigo Tanto tiempo, Josema Ya no me hablas como antes Nos estamos distanciando Nos estamos distanciando Ha llegado un momento En el que me canso de ti ¿Tú eres el que dijiste Que quería ir a ver Thor Ragnarok Solo por la homosexualidad? No, perdona Yo dije Quitando aparte Toda mi heterosexualidad O sea O sea Siendo homosexual No Me has pillado picarón Mariquita Al final la divina tenía razón Yo creo que al final La divina tendrá razón Viste, la es súper gay Y Pablo Como es tan bueno Se pondrá a experimentar Y los dos Os follaréis Perdona Perdonado Me he quedado ¿Qué? Dime que no tengo razón No ¿Por qué? Porque no quiero experimentar Esas cositas en mi culo Ah, tú Pero Pablo, sí Bueno, pero a lo mejor Exacto ¡Uh! Vale Hemos salido, eh Hostia puta Ah, Josema Creo que cometí un error Yo también cometí un error Hacerme amigo tuyo Fue tu culpa Fuiste tú el que te acercaras El que te acercaste ¿Fuiste tú? A mí no me cuentes tus rollos Ah, por ahí No me fío Madre mía Entre la música siniestra Y que te estoy intentando encontrar Esto va a ser Me espera un susto brutal No te has asustado, ¿no? Cada día es más un normal No sé Es que te esperabas un susto Pues yo te lo he dado Está por aquí Ya llegamos Oye, pues habíamos andado mucho, eh Sí, pero no hemos encontrado Una puta fortaleza Ya, como yo Antes que Era ante el episodio aquel Que... Que no hemos encontrado una fortaleza Que la culpa es tuya Mía, ¿por qué? Porque eres negro Eso tú Que tú eres de la clase obrera Y tú de qué cojones eres Pues estudiante Me has contestado mal Tenías que haber contestado Pues de los de mi padre Como que lo de mi padre Claro Yo te pregunto a tú ¿De qué cojones eres? Ah No sé No soy tan... Ángel, hazme un TP A ti te voy a hacer nada Torrijas te voy a hacer Hay dos putos ogros aquí Te pegas contra ellos Tú vas a hacer algo... ¿Mi muerte está aquí? Es esta, ¿no? Sí, esa es la tuya Tú vas a hacer... La mía está aquí delante ¿Tú vas a hacer algo esta noche? Intentar no cortarme las venas Vale Te iba a decir que te vinieras Pero bueno Veo que estás ocupado Que me fuera a dónde ¡Hala! Me has quitado las cosas Tú Dame mis cosas Escucha Escucha Coge esto Pilla 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 Tú ya una a mitad Yo llevo otra ¿No quieres dejar de soltarme mierda? Te estoy soltando picos Entre los dos somos capaces de llevar todo este inventario O no, ¿sabes? Toma Si tengo más picos que tú, cabrón Pero vámonos ¡Ay, no! Ya me acuerdo por qué ¿Por qué cerré aquí? Casi caigo en lo mismo Ingeniero me llamaban A ver, Ángel Necesito quitarme encima mierdas Pues tírales a la lava ¿Van a ser picos? No, tío Los picos son importantes Tiran Tengo 27 ladrillos Tengo 27 ladrillos ¿Quieren los ladrillos? Sí, yo sí Ladrillos sí Son importantes Dámelos Pues toma Los llevas tú Vale, tengo Tío, ¿cuántas mierdas tienes por encima? ¿El pan es tuyo? Sí La crema esta es tuya ¿Qué crema? Ah, vale La crema es magma ¿Qué crema? Las piedras esas son tuyas ¿Qué te caes? Cara de red Que esas piedras son tuyas Me comen los huevos Uy, Dios ¿Veas, Josema? Te veo las intenciones y no Para Sí, sí Pues alguien que tienes que usar Eres tú, ¿eh? ¡Ja, ja! Eres un genio Vale, por aquí Espérate ¿Cómo me quitabas los puntos de muerte? Eh... Con la B No Con la J Con la J A la derecha tienes waypoints Y ahí lo quitas Ahí es verdad J de jue puta J A la derecha pones waypoints Y el que es la muerte La quitas Y solo nos queda el portal Y nos podemos tele-transportar directamente al portal, ¿eh? ¿Así? Desde el waypoint nos podemos tele-transportar ¿Desde cuándo? Desde este mod En el waypoint hay un botón que pone teleportar Y si le das así, desde las puertas ¿Vienes o qué? Ya te has vuelto a perder Que no me he perdido, coño de la puta madre Si que te has perdido Que no me he perdido Pues a ver, entonces ¿Qué me estás diciendo? ¿Que esta noche vas a hacer qué? Me voy De fiesta De fiesta loca Tú te vas de fiesta Sí Vamos Me voy de fiesta loca Te mandaré audios Te quiero, peluche Para que no lo sepa Cuando Ángel se pone ciego Me llama peluche Solo ocurrió una vez Estás haciendo una generalización precipitada ¿Y cuántas veces te has puesto ciego? No sé ¿Una? Creo que una Por aquí ¿Tú puedes creer Por un momento Que yo sé dónde estoy yendo Pero no ¿Qué hay detrás de mí? Un bast Sí, seguro La encontramos Fortaleza ¿Por qué la llaman Fortaleza? No sé De fortificación Ya, pero ¿Por qué Forta y luego Leza? No sé Dios, mata a la puta rata ya Es que Es que es muy fuerte La redstone Que rara es Te has dado cuenta Que a lo mejor Todo eso es todo piedra, eh Todo esto es piedra, eh Tenías madera Tenías madera Tenías madera No Haces escaleras No, no tengo madera Pero podemos hacer una cosa maravillosa Que es hacer así Casi, pero no Lo has intentado Lo hago a posta Para no contaminar más el entorno Ya, claro Esto está bien Esqueletos del nether, eh Quizá morimos y ¡Ay, Dios! Vale, a ver Poco a poco Va, primero va a poner un waypoint Vale, vamos a llamarla Una cosa Si nos podemos Teletransportar a los waypoints Sí ¿Por qué no nos hemos teletransportado a las muertes? No habías caído, ¿verdad? Tío, hay preguntas que es mejor no contestar Tío, obviamente La respuesta Porque tienes la mitad de la vida ¿Pero come algo al madicántaro? Ay, déjame Que parecen mi madre Comete esto Comete lo otro Es que te me va a morir de hambre Escucha Tengo una idea ¿Cómo nos podemos teletransportar a los waypoints? Vamos al portal Vamos a casa Dejamos cosas Y volvemos aquí Y exploramos fortaleza ¿Qué te parece? Madre mía Si es que te reventaba la puta cabeza ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Qué te parece? Soy un genio, ¿eh? ¿Qué te parece? Ya, me voy Hasta luego Espíame en el portal A ver Voy a poner una... Un weapon de... ¡Qué tonto! No lo ha puesto Vale Ahora lo... Se ha hecho de noche Rápido a dormir Rápido, Josema Es la hora de dormir Rápido A la baticueva Ni no, ni no, ni no, ni no, ni no, ni no, ni no Minero A la Levi Cueva A la Levi Cueva ¿Y por qué no a la mini cueva? Porque Levi es de Leviagames Y mini de Minero Y Cueva, pues Cueva Da igual, pero esto es Leviag... Hay monstruos cerca No hay monstruos Ah, arriba Arriba hay monstruos ¿Arriba dónde? ¡Uh! Arriba En el piso arriba Ese que estaba tan vacío ¡No! ¡Ah! Dios Dios bendiga el bug Te olvidabas ya de esas mierdas Dios bend... Dios bendiga el bug ¡Va a dormir, Leche! ¡Curre a dormir! ¿Has visto el fantasma, no? El fantasma del... ¡Ah, que mola! ¡Va a dormir! ¿Estás durmiendo o no? ¿Qué haces? Estoy durmiendo, estoy durmiendo ¡Josema! ¡Venga ya, Leche! Que hay que volver al Nether No me he caído Si era lo que esperabas Ahora me arreglas esto Antes de ir te arreglas el suelo No tengo Pues te lo buscas Aquí abajo hay madera No tengo No quiero No No Oh, si tengo madera aquí Un puto genio ¿Has oído? ¡Un puto genio! Que te calles Puto... Puto silo El genio está por ver Haremos un cofre que se llame Solo Nether ¿Para qué? ¿Para toda la mierda que traigamos? Sí Porque la piedra esa roja y tal No es para tenerla ahí Pero bueno De momento lo metemos ahí Y ya lo organizaremos Otro día Cuando nos dé la gana No vamos En pocas palabras Cuando... Sí Un día de estos Cuando toque Hoy no están portando bien, ¿eh? Dentro de lo que cabe Hoy no me estás sacando de quicio Te felicito, Josemita Es que ya... Yo qué sé Esto de perder el apéndice, Ángel Me ha hecho cambiar Me ha hecho ver la vida Desde otra perspectiva Ya, claro Será eso Eso será ¿Ya o qué? Sí, sí Pues venga, vámonos Es que tengo aquí arriba En el cofre Tengo más cosas De verdad Ay, no me muerdas Te duele la tripita, Josema Te duele la tripita Te duele la tripita ¿Eh? ¿Te duele? Te duele, ¿eh? Te duele la tripita ¿Te duele? ¿Te duele? ¿Te duele? Sí, sí que te duele Sí Me estoy muriendo Sí, sí que te duele Sí Venga, vámonos Sí, sí que te duele la tripita Ay, Dios Ay, Dios Uy, qué chorro he tenido Me deja mierda aquí Lento, 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 lento Josema, eres un lento Eres un lento Antorchas, ¿necesitamos? Zanahorias, ¿no necesitamos? No Ya, por fin Vamos a investigar Esa fortaleza Hazme TP Un momento Primero voy yo Por favor Un tepecito Un tepecito Un tepecito Un tepecito ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Josema Escucha Escucha, escucha, escucha Escucha, vas a flipar Te has cargado a mi cama, por cierto Ostras, pues ya no está Bueno, da igual La casa está al lado Te vas a reír Si me hago TP a ese punto Por algún motivo Aparezco fuera de la fortaleza Ya, ¿puede ser porque hayas hecho el TP A pegado a la pared? Puede ser Puede ser ¿Qué? Ángel Tienes que jugártela Tienes que ir allí Teletransportarte Y al mismo tiempo que teletransportas Moverte a un lugar seguro Pero si no puedo Pero si no puedo Si aparezco directamente Cayéndome Aparezco metido en la piedra Y directamente me caigo No me da tiempo Inutilidad ¿Dónde estás? Voy en Creativo y Pro Llegando, llegando, llegando Ya llego, ya llego Pero si vas en Creativo Hazte TP Pero ¿A que estaba entrando en el portal Tonto las tres? Te caí ya, coño La puta madre Estaba entrando en el portal No me quiten las cosas Que luego tienes un rollo De pasarnos mierda De un inventario a otro Pero que tonto eres Me cago en la leche Como te odio O sea, pues tenías Tenías mierda, eh Tenías mierda A ver Voy para allá, eh Ah Portal Portal Uy ¿Dónde está la fortaleza? Aquí en fortaleza Teletransportarse Pero coge tus panes Tu casco Pero te esperas un momento Se te van a desaparecer Oh, oh Que había aparecido Ahora Ya he abierto hueco Ahora ya parezco guay ¿Dónde están mis cosas? Vale Ahora Tranquilamente Puedo volver para allá ¿Sabes? Y ahora ya Sí que hay hueco Espero Pero lo vamos a hacer En el siguiente episodio Porque entre tonto Entre tontería Que se te pasa por la cabeza Ya no nos da tiempo Así que nada Un saludo a todos Y hasta La Ya ok Próxima Adiós Adiós Má Ya no nos da Altyaz Gracias.